Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de Quilting y como siempre para comenzar a trabajar vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Como Maureen les dijo, hoy vamos a trabajar, como lo hicimos hace poco, ¿se acuerdan cuando hicimos la canasta organizadora de Picnic en ese momento? También vamos a trabajar con dos cuadros. Yo trabajé esta base con una tela ancha, lo hice de 28 pulgadas de lado. Ustedes van a trabajar con las telas que trabajamos en Quilting entonces lo van a hacer de 20 pulgadas porque recuerden que la tela de Quilting tiene 40 pulgadas quitándole la orilla y no arriesgándonos que no nos alcance el tamaño. Yo aquí tengo este lado de flores y lo estoy acompañando con este otro de puntitos en azul. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestro cuadrado que la base es, como les decía, como lo hicimos la vez pasada, una tela A, una tela B y como se llama, en este caso yo le puse guata bien delgada. En el original que tenemos aquí en la mesa que voy a pasar a explicarles, yo lo hice con pelón, ese está aquí, ese que tengo aquí. Voy a explicarles cómo lo hice. Bueno, aquí igual vean el terminado por dentro. Los dobleces que le vamos a hacer nos va a permitir tener tres bolsas. Tenemos esta del frente, esta del medio y esta otra atrás. O sea, vamos a tener tres compartimentos. Y la tapa es simplemente de adorno, es donde vamos a contrastar las telas y después lo vamos a detallar como ustedes quieran. Yo aquí cogí un botón grande, sencillo y lo forré con la tela de contraste. Después para el otro quiero hacer unos yoyos chiquititos para ponerle aquí a los lados, pero bien, bien pequeñitos como se están usando ahora. Vean que la telita es vintage, ¿verdad? Que estamos en esa técnica de vintage. Estas son rosas en color azul, pero al fin y al cabo con ese tema que está tan de moda. Y aquí le hice una trampa al bolso. No le hice las agarraderas con tela, sino que aproveché de otra carterita que tengo. El tono me lleva bastante, entonces lo aproveché para usarlo en esto. Ahora sí, ya me voy a pasar a la mesa de trabajo. Bueno, entonces como les decía, yo lo hice, puse la tela A sobre la tela, la tela B sobre la tela A, el relleno y lo cerré todo, lo volví y aquí le voy a poner tentativamente unos alfileres y después esto como va a hallar una costura, ahí se va este que tenemos. Bueno, lo vamos a agarrar esta pieza y la vamos a doblar en tres partes. En la parte del centro, en la tercera parte de aquí del centro, vamos a montar estos cuadros de tela, que ya se los voy a explicar cómo lo hacemos y las gazas donde vamos a después a poner nuestra agarradera. Bueno, entonces yo vengo, cierro aquí y voy a darle vuelta, me voy a dar vuelta a este trabajo aquí. Bueno, entonces ahorita yo les voy a explicar cómo montamos el bolso porque quiero explicarles cómo es que vamos a montar estos cuadrados. Si ustedes deciden que la tela que va a estar por fuera es la de puntos azules, entonces estos cuadrados van a ir en la tela que va a quedarnos por dentro de la labor. Son cuadrados de cuatro pulgadas que los doblamos a la mitad y otra vez a la mitad, como hemos hecho otras veces, y los ponemos aquí. Más o menos nos metemos una media pulgada de uno de otro. Siempre los lados más bonitos van a estar hacia donde nosotros y siempre del mismo lado para que nos quede bien acomodado. Perfecto. ¿Ven? Así. Ok, entonces esto aquí ya ponemos la otra tela, pasamos la costura y todo y ya eso ya lo solucionamos, ¿verdad? Bueno, entonces ya cuando volvemos vamos a obtener este detalle de aquí. Bueno, entonces ahora ya como tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traernos esta parte de las gazas hacia el centro. Lo vamos a doblar como cuando doblamos un paño, cualquier cosa sencilla, ¿verdad? Es un doble sencilla. Recuerden que el cuilagami, ese es el origami en tela, ¿verdad? Ya tenemos esto aquí, entonces todas estas costuras, todas estas, perdón, esas telas las vamos a agarrar y vamos a pasar una sola costura. Pero antes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los compartimentos que les dije. Este lo hacemos para acá y este otro lo igual lo abrimos aquí. ¿Ven? Entonces vamos a obtener aquí los tres aposentos. Uno, dos y tres. Y ahora, bueno, esto lo hacemos hacia un lado porque yo les traje esta cinta sencilla que ya ahora viene de colores y esto lo hacemos hacia adentro. Vean, abrimos aquí, abrimos esta otra parte un poco que nos queda un poquito más pequeño, no hay problema. Y ya nos queda armado nuestro bolso. Entonces el secreto es cerrar aquí muy bien a los lados, cerrar aquí muy bien a los costados y ya tenemos el bolso totalmente terminado. Bueno, recuerden que mi teléfono es el 7205-6661. Estoy a la orden y también les recuerdo que estamos en los cursos en la sede, que vamos a hacer las certificaciones, cursos trimestrales a nivel universitario formales. Así es que los esperamos. Muchas gracias y los espero en nuestra próxima sección si los quieren. Hasta luego.